Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal. Es tu turno ahora, Acuario. Esperando que estén todos muy bien. Yo le doy las gracias a Dios por todo, primeramente. A ustedes también por estar ahí del otro lado. Siempre apoyándome y queriéndome. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Los quiero muchísimo. Y bueno, Acuario, es tu turno ahora. Vamos a ver esta relación. Con esta personita de interés, lo que vives en este momento, lo que estás atravesando. Vamos a escudriñar un poquito todo esto. A ver qué sacamos este fin de semana, ¿verdad? No importa cuando tú llegues a este video. Si llegaste aquí es por algo. Escúchalo. Agarra lo que va contigo, lo que resuena, lo que no. Suéltalo al universo, que a otros les servirá. ¿Ok, Acuario? Bueno, también le doy las gracias por las nuevas suscripciones. Gracias por todas esas personitas que se han unido tanto a Judy, la diva del tarot, como a Judy Star City, el nuevo canal aquí en YouTube. Y bueno, vamos a ver ahora. Vámonos rapidito para ti, Acuario. Vamos a ver. Son aquí casi las 2 de la mañana. Yo estoy trabajando, pero contenta. Estoy tratando de hacerlo un poquito más corto, porque la verdad que ya estoy como un poquito cansada. Ahí escucho yo a Pissy después en los comentarios. Siempre no das menos tiempo. Es que llega un momento que uno se agota mucho. Son 12 signos. Y yo estoy contenta todavía. Estoy parada y estoy alerta y todo. Pero llega un momento ya cuando ya voy por el penúltimo, el último, ya uno se cansa. Porque cada signo es en todo el proceso. Es como de media hora a 45 minutos. Quiere decir que yo hasta las 3 de la mañana no me voy a acostar. Pero estoy contenta. Porque los quiero mucho a todos. Así que, Acuario, vamos a ver. Tu personita de interés. ¿Cómo está vibrando acerca de ti? Yo les pido ahora que se relajen, que se calmen, que respiren para conectar conmigo. Estamos aquí canalizando. Así es que, bueno, vamos a ver. ¿Cómo está vibrando tu personita, Acuario? Piensa en esa persona de interés. Esta persona compartir, la reina de bastos. Esta persona puede ser... Tú le gustas mucho. Pero puede haber aquí una persona en medio de ustedes. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver cómo sale la tirada. Vamos a ver cómo se salen todas estas cartitas. ¿Verdad? Vamos a pedirle a los guías que no den más claridad. Esta carta me habla de que sí. Esta persona, tú le gustas mucho. Sabe que tú eres una persona de mucho valor. Se siente muy conectado contigo en lo emocional. En lo... En lo... En lo... Sexual. ¿Sí? Este... Sabe que tú eres una persona de valores. Una buena persona. Bueno, vamos a ver. ¿Qué más te quieren decir los guías a ti, Acuario? Sí, no fuego. Fuerte aquí. Bueno, vamos a ver. Aquí pueden un porcentaje, un porcentaje alto. Relaciones de tres, donde tal vez hay un matrimonio en medio, una relación en medio. Ustedes sabrán. ¿Ok? Aquí yo veo a esta persona en relación, o puede ser tú, pero aquí hay un triángulo o un cuadrado. Ustedes sabrán. ¿Sí? Pero aquí yo veo personas, relaciones en medio. Cosas ocultas, Acuario. Situaciones ocultas que vas a estar descubriendo. Que te van a causar dolor. Esto es ya. Algo viene a ti, algo que te enteras, algo que te dicen, algo que descubres. ¿Cómo se va a comportar esta persona, la reina de bastos? Esta persona lo va a reconocer, que tiene esta reina de bastos en su vida. Y también va a reconocer lo importante que también tú eres. Salen dos reinas de bastos en tu tirada. Aquí vienen complicaciones y tablar, gladurías, chismes. Para muchos de ustedes, si no es, suéltalo. Agarra lo que solo es para ti. ¿Ok? Cuando salen dos reinas en cuatro cartas, hay comentarios, chismes. Ustedes sabrán. Esta persona estará en tu vida, sí o no. Esta persona tiene que decidirse entre dos personas. Tú y otra persona. Muy claramente. ¿Ok? Puede ser que tú seas la esposa, la estable. Pero aquí hay una situación ahí. Ustedes lo ponen, lo adaptan a su situación. Ustedes son mucho. Y aquí vienen, van a estar hablando de esto. El do de bastos es la carta que habla de abriéndose a hablar para ver qué se puede hacer, posibilidades. Pero aquí te espero un nuevo comienzo con esta persona. Tú vas a continuar. Ustedes van a tener ese inicio nuevamente. Y vas a como con más firmeza. Vienen las cosas un poco más estable para ti. ¡Qué bueno! ¿Ok? ¡Qué bueno! Y bueno, vamos a ver ahora. Nos vamos de una vez para los solteros de acuario. Vamos a ver. Si vienen situaciones un poquito molestosas, la luna es algo que tú descubres, sale de la luz, algo que tú te enteras, algo que ha estado oculto, o tú lo sientes. Y esta persona te lo dice, o te lo reconoce, o algo así. Pero si vienen movimientos, ¿ok? Porque el do de bastos es movimientos. ¿Ok? Planes para hablar, para solucionar, para buscarle las posibilidades a las cosas como están ahora. Y así. Vamos a ver a los solteros. Vamos a ver. Ahí te espero. Aquí sí yo veo. Aquí sí. Aquí viene una nueva persona. Una nueva situación. ¿Ok? Y es una persona que está, al igual que tú, puede estar agotado o agotada de alguna situación que ha vivido. Pero ustedes se van, vienen movimientos. ¿Sí? Si no fue muy fuerte. ¿Ok? Puede ser tu pasado también que vuelva. Pero esto me habla de un inicio, de algo nuevo, de lo nuevo. Totalmente nuevo. Al menos que esta persona venga con un corazón, ¿verdad? Queriendo luchar por ti, porque está cansado ya de la situación y viene a ofrecer, avanzar con noticias, con movimientos. ¿Verdad? Pero aquí me muestra una persona nueva. Aquí ya salen las devastos. Sale que tú vas a estar a la perspectiva cuidándote porque tú estás agotado o agotada de todo. Sí, es una nueva persona. Es una nueva persona. ¿Ok? ¿Ok? Quieres dejar ese pasado atrás porque sufriste mucho, soltero, acuario, ¿ok? Sufriste mucho en la situación y no quieres como volver a vivir esto. Y aunque esta persona pueda volver, tú vas a decidir por lo nuevo. ¿Ok? Pero te vas a cuidar mucho. Vas a estar como siempre pensando en todo lo que viviste y como cuidándote con un bastón ahí. ¿Verdad? Con todas esas experiencias atrás que ya enfrentaste. Y eso no está mal. Siempre es bueno uno cuidarse. ¿Verdad? Y más cuando uno ha vivido tantas situaciones que han dolido y que han dañado. Vamos a ver, acuario, una cartita para ti. Del oráculo. Una persona joven. Pelo rojizo, marrón, muy alegre, de moda. Tú sabrás. Te sale en tu oráculo. Aquí te dice una brunette. Muy intensa, muy inteligente y centrada. Te salen dos mujeres. Y una... Ay, Dios mío. Yo creo que aquí estamos hablando de un picaflor. Eso lo adaptan a su situación. Yo estoy sacando carta del oráculo. ¿Verdad? Y tal vez tú te vas a dar oportunidades a conocer a personas diferentes. Eso también puede ser. Pero si es una sola persona que tiene toda esta mujer. Hay que llevarlo para el libro Guinness. Guinness. A los récords. Sí. Aquí hay una rojiza, una brunette, una... No, una rojiza. No, marrón. La rojiza está aquí. El marrón, rubia. Y aquí. Ay, mi madre. Esto a mí me habla más de una situación donde tal vez tú vas a estar... Esto es como para los solteros. Adáptenlo a su situación. Como que vas a estar conociendo personas. Y como que vas a estar como... Dating. Como conociendo, interactando con nuevas personas. Eso también puede ser. ¿Sí? Vamos a ver. Una más. Sí. Tú vas a estar haciendo amistades. Vas a estar abriéndote. Y de ahí va a salir una oportunidad. ¿Ok? Ya. Ya. Ay, sí. Porque, Dios mío. Sí. Vas a estar haciendo amistades. Esto es como para los solteros. Bueno, ¿qué te puedo decir, Acuario? Gossip. Yo pienso que hablé de gossip en algún momento. ¿Verdad? Yo lo hablé en esta tirada. Ustedes sabrán. El wow para la diva. Sí. En algún momento en la tirada yo dije gossip. Entre tantas cartas. Aquí hay habladurías. Han habido chismes. Han habido situaciones. Personas que han... Tardes aconsejado. O se han metido. ¿Sí? Que eso está muy de moda también, Acuario. ¿Ok? Bueno. Así es que, bueno, nos vamos. Nos vamos ya, pero muy contenta. No está mal. Solo con cuidado. ¿Ok? Con cuidado. Escucha bien la predicción. Y los quiero mucho. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Gracias por todo. Gracias por el apoyo. Por el amor. Los que no se han suscrito. A darle me gusta y a suscribirse. Si sintieron esa conexión. Yo les invito. Y nada. Los quiero mucho. Y les doy la bienvenida. Si deciden suscribirse, que bueno. Así crecemos. Y somos una familia mucho más grande todavía. Los quiero. Dios me los bendiga. Un beso. Un abrazo. Y hasta la próxima acuario. Y hasta la próxima acuario. Gracias.